Estética de la desaparición Por Paul Virilio 1, 1, parte 1 Este mundo, tal como lo vemos, está sucediendo Pablo de Tarso Durante el desayuno son frecuentes las ausencias y la taza volcada sobre la mesa es una consecuencia bien conocida La ausencia dura unos segundos, comienza y termina de improviso Los sentidos permanecen despiertos, pero no reciben las impresiones del exterior Puesto que el retorno es tan inmediato como la partida la palabra y el gesto detenidos se reanudan ahí donde fueran interrumpidos El tiempo consciente se suelda automáticamente formando una continuidad sin cortes aparentes Las ausencias, denominadas pignolepsia del griego pignos, frecuente suelen ser muy numerosas cientos al día y en general pasan desapercibidas para quienes nos rodean Mas, para el pignoléptico nada ha sucedido El tiempo ausente no ha existido Solo que, sin que lo sospeche se le escapa en cada crisis una pequeña parte de su duración Por lo común los más afectados son los niños y la situación del joven pignoléptico pronto se vuelve insostenible Se le quiere forzar a dar cuenta de hechos que no ha visto aunque se hayan desarrollado efectivamente en su presencia y como no lo logra se le trata de retrasado y se le acusa de disimular y mentir Secretamente confundido y angustiado por las exigencias de su entorno debe transgredir sin cesar los límites de su memoria para buscar la información Si al pequeño pignoléptico se le muestran un ramo de flores y se le pide que lo dibuje dibujará no solo el ramo sino también el personaje que lo colocó en el vaso e incluso el prado donde fue recogido Costumbre de ensamblar las secuencias de adaptar los contornos para hacer coincidir lo visto y lo que no pudo ser visto aquello que se recuerda y lo que desde luego es imposible recordar y hay que inventar recrear para otorgarle verosimilitud al discursos Con el tiempo el joven pignoléptico se verá obligado a dudar del saber y los testimonios unánimes de su entorno Toda certeza se cambiará en sospecha tendrá a creer como sexto empírico que nada existe y que aún si algo existiese no podría ser representado e incluso si pudiera serlo en modo alguno podría ser comunicado o explicado a los demás Hacia 1913 Walter Benjamin señalaba carecemos de la experiencia de una cultura de la mujer así como lo ignoramos todo de una cultura de la juventud El paralelo trivial mujer-niño podría justificarse aquí por la reflexión del doctor Richet Las histéricas son más mujer que las otras mujeres tienen sentimientos fugaces y apasionados representaciones imaginarias dinámicas y brillantes y sin embargo no logran dominarlos mediante la razón y el juicio A semejanza de las mujeres los niños asimilan vagamente el juego a la desobediencia La sociedad infantil rodea sus actividades de una verdadera estrategia del secreto soporta con dificultad la mirada de los adultos y siente ante ellos una inexplicable vergüenza Por esa razón la incertidumbre del juego renueva la incertidumbre pignoléptica su carácter a la vez sorprendente y reprensible El niño que tras un despertar especialmente difícil se ausenta sin saberlo cada mañana y vuelca involuntariamente su taza es acusado de torpe reprendido y por último castigado Cito de memoria las declaraciones hechas por el fotógrafo Jacques Henry Lartigue durante una entrevista reciente P ¿Mencionó usted una trampa de la vista o algo parecido? ¿Se trata de la cámara fotográfica? R No nada de eso es más bien una cosa que yo hacía cuando era pequeño cerraba a medias los ojos hasta no dejar más que un resquicio por el que miraba intensamente lo que quería ver después giraba tres veces sobre mí y pensaba que así había atrapado cogido en la trampa lo que había visto y que podía guardar indefinidamente no sólo eso sino también los olores los ruidos por supuesto a la larga caí en la cuenta de que mi truco no funcionaba sólo a partir de entonces recurría a las herramientas técnicas para conseguir el mismo efecto otro fotógrafo ha descrito que su primera cámara oscura fue su habitación de niño y su primer objetivo la rendija luminosa de los póstigos cerrados pero lo notable en el caso del pequeño Lartigue es que asimila su propio cuerpo al aparato la cámara de su ojo a la de la herramienta técnica el tiempo de exposición a las tres vueltas sobre sí percibe en esto una trama que puede ser restituida mediante un saber hacer el niño Lartigue permanece en la trama pero sin embargo está ausente gracias a la velocidad gracias a la velocidad adquirida ha logrado modificar su duración sensible la ha despegado de su tiempo vivido para dejar de grabar le basta con provocar una aceleración del cuerpo un aturdimiento que reduzca su entorno a una especie de caos luminoso pero a cada vuelta cuando trata de resolver la imagen solo obtiene la percepción aún más clara de sus variaciones la sociedad infantil utiliza con frecuencia el giro la ronda el desequilibrio busca las sensaciones de vértigo y extravío como fuentes de placer el autor del célebre Tebeo Luc Bradefer utiliza el mismo procedimiento para llevar el vehículo de su héroe a través del tiempo la cronósfera escapa a lo visible girando sobre sí como un trompo en otro juego el niño se coloca de frente a la pared y de espalda a sus compañeros que se mantienen a bastante distancia sobre la línea de partida el niño golpea la pared tres veces antes de volverse de súbito durante ese corto lapso de tiempo los compañeros deben avanzar hacia él pero cuando éste se vuelve deben haber encontrado una postura inmóvil los que son sorprendidos en movimiento quedan eliminados aquel que logra alcanzar la pared sin que el niño haya podido ver que se movía gana y lo reemplaza como sucede al segmentar el juego de pelota proyectada cada vez más alto cada vez más rápido contra el piso una pared o un compañero se tiene la impresión de que lo que es lanzado y vuelto a coger no es tanto el objeto cuanto su imagen cabe pensar aquí en los brincos de la pelota de hilo de Mandelbrot donde el resultado numérico que va de cero hasta varias dimensiones depende de las relaciones de distancia entre el observado y el observador de sus diferencias